Hoy, todo cabe en la palma de tu mano. Te muestras al mundo tal como eres. Los kilómetros dejaron de ser un problema. Un like se disfruta más que nunca. Basta con un clic para resolverlo todo. Aunque bueno, hay cosas que nunca cambian. Si tantas cosas han cambiado, cambiemos juntos la telefonía móvil. Flash Mobile llegó a cambiar las reglas. Olvídate de las filas y requisitos para contratar tu servicio móvil. Flash Mobile se adquiere a través de personas como tú y como yo. Olvídate de pagar por tu servicio móvil. Con Flash Mobile, tu servicio puede ser gratis. ¡Sí, gratis! Solo ayuda a 5 amigos o familiares a cambiarse a Flash Mobile. Y olvídate de pagar por tu servicio celular. ¡Así de fácil! Es la nueva revolución en telefonía móvil. Y no solo eso. Con Flash Mobile, puedes tener tu propio negocio de telefonía móvil. Sé la voz de nuestra marca y gana dinero cada vez que tus amigos o familiares usan su celular. Y seguramente conoces a alguien que usa mucho su celular. Flash Mobile. Eres tú. ¡Somos todos!